Iglesia Bíblica, reto a la esperanza en Madrid. Te invitamos a nuestra reunión todos los domingos a las 11 y media. En Camino de las Hormigueras, 139, Polígono Industrial de Villa de Vallecas. Para más información, llámanos. 914777445 ¡Te esperamos! También nos puedes ver a través de nuestro canal de YouTube. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza en Madrid.